Marcahuasi Si un día regresaras, no sabrías si preguntar, no sabrías si abrir las puertas Que mi corazón herido ha sagrado la ausencia que tu partida ha dejado No dejes que fuera con la soledad de mi alma, con la ansiedad de tenerte Que tu silencio ha dejado, quiero estar siempre a tu lado, para vivir tus caricias Y a ver solita, que tu partida ha dejado Y a ver solita, que tu silencio ha dejado Por si algún día intentas no regresar Yo te pido que tú lo oyes, porque mi amor jamás encontrarás Si un día regresaras, no sabrías si perdonar No sabrías si abrir las puertas, que mi corazón herido ha sagrado la ausencia que tu partida ha dejado No dejes que fuera con la soledad de mi alma, con la ansiedad de tenerte Y a ver solita, que tu silencio ha dejado Quiero estar siempre a tu lado, para vivir tus caricias Y a ver solita, que tu partida ha dejado Y a ver negrita, que tu silencio ha dejado Y a ver solita, que tu silencio ha dejado Y a ver solita, que tu silencio ha dejado Y a ver solita, que tu silencio ha dejado Y a ver solita, que tu partida ha dejado Y a ver solita, que tu silencio ha dejado Y a ver solita, que tu partida ha dejado Gracias.